El valor de las cosas y de los momentos no están en el tiempo que duren, sino en la intensidad con que se vive. Y en esta ocasión quiero invitarte al evento que va a organizar Poderosas, un Día de Transcendencia, en donde encontrarás el paso con significado, el paso que te llevará a tu meta. Esa meta donde le pondrás tu sello, tu sello personal. Tu sello personal de una mujer segura, una mujer confiable, una mujer responsable. Y ahí encontrarás el potencial infinito que hay en ti. Mi nombre es Mireia Poggio, estaré para acompañarte en este proceso. Soy coach de vida, coach de imagen, coach empresarial.